Huyen del mal y pagan sus pecados entre el dolor y el placer. Son azotes que los talcigüines reparten a diestra y siniestra. Es un fuerte castigo que todos reciben con gusto, por una razón especial. El lácteo quita pecados, según las tradiciones religiosas, vaya a quien quiera creer o no, pero según las tradiciones religiosas, así es. Es un honor ser talcigüín, dice Gustavo, convertirse en diablillo, vestirse de rojo y tener licencia para redimir el pecado sin que nadie se enoje. Tengo 20 años de ser talcigüín y la verdad que es como el primer año, así como el primer día que uno casi duerme con el traje puesto, esperando que se llegue la hora. Son cientos de jóvenes los que esperan la semana mayor para visitar la pequeña pero colorida población de Texistepeque y recibir el mayor número de latigazos que su cuerpo aguante. Sí, duele los latigazos, pero esto ayuda porque nosotros sabemos simbolizar la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Así es como él sufrió con latigazos y murió en la cruz por nuestro pecado. Esmeralda terminó exhausta y adolorida, con las huellas de la batalla en sus piernas, pero feliz. Y lo sigo disfrutando, no es algo que diga que ¡ay, guau, qué lacio, vamos a pegar y todo! No, al contrario, para mí es un honor representar ser una persona Texiana y representar con orgullo las tradiciones de nuestro querido Texis. Esta es una de las tradiciones más atractivas y vistosas que se viven aquí en El Salvador durante la Semana Santa y sin duda es una de las más esperadas. El dolor no importa, dice Mireia, vale más la tradición. Venimos a disfrutar de nuestra familia. ¿Tiene miedo? Sí, demasiado, ya me dieron bastante. Mireia, vení. ¿Qué tal te cayeron ellos? Fuertes, súper fuertes. La iglesia está satisfecha, manifiesta el párroco, de ver cómo parte de los creyentes le dan vida a esta celebración única en el mundo. La iglesia apoya la cultura, apoya la cultura, pues, y entonces son medios que se utilizan, pues, o sea, para evangelizar también. Durante horas, los talcigüenes hacen de las suyas sin que nadie ponga resistencia, hasta que aparece la autoridad suprema, el que limpia los pecados del mundo. En cada encuentro que tengo con el talcigüín, oro un padre nuestro y ruego por todos los enfermos. También él es tentado por estos diablillos, y ahí surge la verdadera lucha entre el bien y el mal. Uno a uno, Jesucristo vence el pecado, grande o pequeño, y al final, como lo señalan las santas escrituras, el Hijo de Dios sale victorioso, demostrando que el bien siempre derrotará al mal. ¡Gracias! ¡Gracias!